El círculo de la violencia es un círculo que va encerrando. Entonces, esa violencia cada vez se va produciendo en un periodo de tiempo más corto. Entonces nosotros le decimos, ¿vos querés sufrir más violencia? Soy Cecilia Lacerre, cofundadora de Un Lugar de Esperanza. En el refugio damos albergue transitorio gratuito a mujeres víctimas de violencia doméstica y a su grupo familiar. Este refugio lo que hace es tratar de colocar a la víctima dentro del contexto que necesita para poder tomar la decisión más acertada y lograr superar esta situación de violencia que está sufriendo. En general, las mujeres llegan en estado de pánico. Yo tuve que agarrar a mi nena y salirme. No tenía dónde irme, así que no contaba con nadie más. También sabemos que cuando decide salir de la casa y hacer una denuncia incluso, es muy probable que la conducta del violento se vuelva más violenta. Y entonces vienen acá para sentirse seguras. La persona puede venir con una necesidad de hablar imperiosa o con ganas de quedarse callada y tener un momento de tranquilidad. Y como esto es totalmente secreto, digamos, si a nadie va a saber de la permanencia aquí, entonces bueno, hemos tenido mujeres de todos los niveles socioeconómicos. Nadie te puede decir, bueno, ella está ahí, la voy a ir a buscar ahí, ¿no? Y la conectamos con la gente de la Secretaría de la Niñez, por los nenes, paridad de género, violencia. Tratamos de hacer el nexo para que esas personas traten de solucionar su problema. Y tratamos de hacer entender que para su problema siempre hay una solución. Y bueno, me quedé unos días hasta que pude solucionar mi estado, dónde irme y toda la cuestión de economía y todo eso. Muchas mujeres hemos salido de este círculo y hoy nos sentimos plenas como madres, como abuelas, como empleadas, como empresarias, como docentes. Y bueno, si estamos, todas pueden. Y lo hago porque alguien me ayudó y yo también tengo que ayudar. ¡Gracias!